Plaza España está en obra. Estamos construyendo el cruce bajo nivel y el nuevo centro de arte contemporáneo. El túnel va a evitar demoras en el tránsito y va a traer mejoras para todos. En tu barrio, en toda la ciudad, estamos haciendo cientos de obras. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social.